¡Suscríbete al canal! No, porque se dio a la fuga el conductor del vehículo responsable, así es. Es el Sur, ¿no? No, es un Ford, es un Ford Topaz de color rojo con blanco, con placas de circulación DHP7175, pues como lo mencioné, el conductor se dio a la fuga, se impacta del frente al invadir carril, se impacta con un Mitsubishi Lancer blanco, con placas de circulación DHK3314. Esto fue en la carretera antigua Mérida, entre lo que es la avenida Baja Velocidad y ex-hacienda Calá, ahí sobre la curvita frente a la subestación de la comisión de ahí en Calá. Esto fue alrededor de las 18 horas. Estaba oscureciendo. Estaba oscureciendo ya, licenciado, así es. Tarde, noche. Alrededor de una hora este embarazo de accidente. Hubieron heridos. Hubieron lesionados, así es, licenciado, fueron tres personas, las tres personas lesionadas, dos mujeres y este joven que ven en sus pantallas. Este joven se estrelló con el panorámico, la cara, se lesionó el pecho con el tablero y se le atoró la pierna izquierda. Afortunadamente pudo salir con la desesperación, junto con otras acompañantes que iban en el vehículo. Este iba en el Topaz. Por otra parte, el automóvil Lancer, conducido por Daniel Jesús Montellano Chuc, pues este conductor resultó con leves golpes. Lo que sí tuvo lesiones y sobre todo por la edad, fueron las dos mujeres que lo acompañaban. La copiloto, la señora Dulce María Chuc Puc, de 71 años de edad, se golpeó. Al parecer el pecho, se le subió la presión. Ahí paramédicos de la Cruz Roja también la atendieron. Pero ella se retiró del lugar a bordo de un vehículo particular, creo que es con uno de sus hijos, habían comentado. A bordo de un SEA Divisa de color azul para trasladarla al IMSS del centro. Mientras que los paramédicos seguían con su labor de atender a los lesionados. A la señora Felipa de Jesús Beltrán Tejero, de 41 años de edad. Ella fue trasladada a la clínica de Campeche por elementos de la Cruz Roja. Pues allá en el lugar estuvieron los mentados Gópez, el grupo operativo de la PEP, policías de vialidad, peritos, aseguradoras, Cruz Roja, en fin. Un fuerte operativo, sobre todo que es una vía, ya es una carretera federal, se podría decir. Y pues están transitando constantemente. El lesionado del pecho es el joven de apellido Guzmán, Guzmán de 23 años de edad. Es Eduardo Manuel Delgado, Guzmán de 23 años de edad. Esta persona no quiso que lo trasladaran a ningún hospital. Muy bien. Se retiró por su propio a bordo de otro vehículo particular. Y sí estuvo aparatoso licenciado. O sea que ese muchacho que iba de verde, de pants verde, que está sin camisa, venía en el topazo. En el topazo, sí, como copiloto. Venía como copiloto, con el responsable del accidente, que se dio a la fuga. Así es, se dio a la fuga. No venían tomando, ¿no? Pues en las imágenes lo que pudimos percatarnos es que no tenían aliento alcohólico, no había botellas ahí dentro de los vehículos. Que habrá pasado, está raro, ¿no? Lo que pasa es que en esa curva está muy cerrada, la maleza muy alta, la oscuridad también, pues invade. Se pudo haber jalado, ¿no? Se abrió mucho, me imagino, esta vez ese joven, y pues se impacta de frente con el Mitsubishi. Tres heridos. Tres lesionados. Mucho cuidado al circular por ahí. ¿Qué más? Y el día de hoy, un caos vial por un choque ahí entre dos vehículos compactos en la glorieta de San Juan, San Pedro, muy conocido. Ajá. Esto fue alrededor de las 12.40 del día, donde choca un Ibiza con placa de circulación DHL 7600 contra un Jetta con placa de circulación DHM 1007. Por alcance. Fue por alcance, silenciado. Pero pues igual, el caos está terrible. Sí, el mercado es ahora. A esa hora, es hora pico, y bueno, se complica mucho el tráfico vehicular ahí, y más con esto, esperar a que lleguen las aseguradoras y todo el show esto. Así es, licenciado. Y bueno, hoy se da un reporte de un supuesto robo en uno de los cajeros automáticos de Ban Norte. Ajá. Esto fue alrededor de las 10 de la mañana del cajero ubicado en la avenida Álvaro Obregón, por calle Dos Piedras, a un costado del IMSS, conocido como el IMSS de Santa Lucía. Sí. Pues ahí al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Investigadora, los elementos de la PEP, horas antes estuvieron los GOPEs también. Ese fue el reporte. Cuando llegan y checan el cajero, pues afortunadamente dicen que no estaba violentado. Ajá, no lo habían forzado. No lo habían forzado, solamente la puertezuela de donde ingresan el dinero. Muy bien. Es la que estaba floja. Recordemos que meses anteriores también había pasado lo mismo, se reportó un supuesto robo, pero resulta que aquí los encargados del que meten el dinero desde Cometra, pues dejaron floja la puertecita. Ah, ¿sí? Y se abrió. Pues sí, eso provocó la movilización inmediata de los elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal Investigadora. Ya ves por los supuestos también robos que se están dando de personas que meten placas para robarle el dinero a las personas que supuestamente no sale el billete cuando tú haces la operación, ¿no? Así es. Claro, muy bien. Y de ahí, de ahí nos vamos a la Procururía, pues ya ve que empieza ya el buen fin. El día de hoy, el director de la Policía Municipal Investigadora, el licenciado Eduardo Naciano Zulcruz, pues lo entrevistamos acerca del operativo que va a realizar en conjunto con los elementos estatales preventivos. Y esto fue lo que nos dijo a las cámaras de la barra. La Policía Municipal Investigadora va a participar en el recorrido de vigilancia con unidades y elementos de la policía por el centro de la ciudad. En el primer cuadro de la ciudad, igual, donde se encuentran todos los comercios, por el malecón y también se harán recorridos por las colonias, dando seguridad a ese lugar. En coordinación siempre con la Secretaría de Ciudad Pública, con la Policía Preventiva y recorridos de vigilancia mayormente en los centros comerciales con mayor influencia. Estamos poniendo aproximadamente 40 elementos, aproximadamente unas 10 unidades. En todo el estado mayormente se van a mover los destacamientos igual de los municipios y se van a estar movilizando por los lugares donde se dé mayormente el tipo de referencia al comercio. Todo recorrido de vigilancia con unidades de la Policía Ministerial y elementos. También dio algunas recomendaciones para los campechanos. Ya ve que esta etapa donde uno sale por las, como bien lo comentaba él, acerca de las rebajas y los mentados paquetazos que se dan en estas fechas. Esto es lo que recomienda a todos los campechanos el director de la Policía Ministerial. Lo principal es también no salir con mostrar el dinero a toda persona que sale a comprar, normalmente muestra el dinero ante gente. Es muy importante no mostrar el dinero, siempre guardarlo y sacar el dinero de efectivo hasta el momento que vayan a pagar. En las casas, por ejemplo, que vayan a dejar, pues la mayoría de la gente sale y se va a comprar. Pues siempre dejar a algún vecino, avisar que va a salir esta persona para que esté pendiente de domicilio igual. Es muy importante y está pendiente de marcar a los números también que, por ejemplo, aquí tenemos el 117 de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es el 117 donde entra directo a la central de la Policía Ministerial. Los paquetazos se dan mayormente, se dan lo que son en la salida de los bancos, se dan este tipo de delitos. Pero de todas maneras, se invita a toda la población, a toda la gente de Campeche, a que esté pendiente siempre en este tipo de personas que van llegando. Y como se ha dado a conocer en varios medios de comunicación, no se dejen de engañar por otras personas que llegan y por medio del paquetazo que le llevamos nosotros, que es una persona que se acerca y te dice que te va a cambiar un cheque o que encuentran un dinero en un lugar y que se lo va a cambiar algo así. No se dejen de engañar por otras personas. Y cuando sientan que hay algo delicado, algo sospechoso, inmediatamente marquen a la unidad más cercana que se está moviendo por allá, o al 117 de la Policía Ministerial del Estado, pueden llamar en cualquier momento. Se les dará la atención necesaria. Pues ahí están las recomendaciones para todos los campechanos. Ya saben, marcar al 117 directo a la Policía Ministerial Investigadora o al 060 de emergencia, el número de emergencia. Bueno, hasta ahí con información policíaca. Así es. Claro. Aunque ya ven que viene muy pronto, ya se acerca la fecha para conmemorar a la Guadalupana, y ya los peregrinos empezaron a circular por las carreteras y por la ciudad, Luis. Sí, ya ha estado, ya es un hecho, ya algunos peregrinos hemos estado aislados, de manera aislada, muy pocos que están cruzando la ciudad capital, que van hacia muchos lados. Recordar usted que cada año va a hacer las famosas mandas, estas promesas para la Virgen de Guadalupe. Y bueno, ya en las carreteras federales se empieza a sentir de poquito a poquito. Hoy tuvimos la oportunidad de ver algunos cuantos. Estuvimos pendientes ahí en el reten que está ubicado en la carretera a Jampolón, aquí sobre el pueblo de Coven. Y bueno, pues estuvimos esperando a que llegaran algunos que otros, pero esto se va a incrementar en los próximos días. Así que hay que tener mucha precaución, mucho cuidado. Ahí están los retenes. También tiene que usted, como automovilista, si es foráneo o si es visitante o también si es local, pues respetar estos retenes, ser amables con la policía que está muy pendiente de todo lo que es la documentación. Recordar que usted tiene que llevar todo en su automóvil, tiene que llevar los documentos pertinentes para que en un momento dado no tenga problemas a la hora de circular por nuestras carreteras federales. Y mucha precaución, señores. Por las noches se va a grabar el asunto porque los peregrinos vienen en bola. Y recordarán usted que vienen bicicleteados en muchos tramos largos. Por las mañanas también, por supuesto. Así que extreme sus precauciones. Recordará usted que esto es un asunto también de tomarlo con mucha cautela porque se han dado hechos sangrientos, violentos también, lamentables, en la pérdida de vidas humanas en cuanto a estos peregrinos que vienen arriesgando la vida por una promesa. Y bueno, respetable, pero también hay que cuidarnos. Nosotros como automovilistas hay que poner de nuestra parte, señores. Así que mucho ojo. Recuerde, ya estamos en la plena temporada de los peregrinos de la Virgen de Guadalupe. Muy bien. ¿Algo más, licenciado? Es todo, licenciado. Bueno, miren, óigame, nos está llegando el boletín de la Capitanía de Puertos. Están informando el cierre del puerto a la...